cómo hacer captura de pantalla en samsung galaxy a3 si quieres hacer una captura de pantalla y no sabes cómo se hace en este vídeo de enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que hagas una captura primero decirte que para hacer una captura tienes que mantener pulsado el botón de bloqueo más el botón de bajar el volumen pero no simplemente darle un toque tienes que mantenerlo pulsado vale porque tarda un poquito vamos a hacerlo bajar volumen más bloqueo y así sería así como puede hacer una captura en samsung galaxy a3 hasta la próxima